¿Cómo te va, Fernando? El placer de saludarte a vos también, a Mariano y a toda la gente. ¿Por qué hago esta introducción? ¿No te acordás mi nombre? No, 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 porque... Trabajás en tantas transmisiones que ya no te acordás, si soy Mariano o Marcelo. No me podría olvidar jamás. Gracias, más. Sobre todo con los alantes. Algunos sí se podrían olvidar. Decía, a propósito... No, 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 no. Y ahora regaló este contraataque, pero... La regaló, fue a Pulparas, demasiado. Carmeloa. ¡Gran jugada! Una clara infracción. Amonestado. Ahí tiro libre, señores. ¡Pégale, gol! ¡Pégale! Aquí está Pepe. Carmeloa. Está buscando Ramos. Marcelo. ¡Gran jugada! Así revienta. Xavi Hernández. ¡Hoy está! ¡Ah! Se enredó cuando arrancó. ¡Pégale, no! ¡Pégale! ¡Pégale! Era para pegarme. En cuanto dominó la pelota y tuvo el espacio. ¡Pégale, pejol! ¡Pégale! Decisivo en el arranque y en el pase! Y aquí no se lo quitaron. ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! Y llevamos ya más de 26 minutos. ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! Campeña a toda velocidad Rodríguez Marcilo Buen pase Pega en el jugador y otra vez a jugar Y así la tiene Cusquets Garbelova Arrancando por este lado Atención A sacar la pelota Adelantado Tiro libre La pelota la sacaba El partido no tiene goles Piedra Piedra Xavi Hernández Cuando intentó trizarla ya había muchas piernas que iban a obstruir ese paso Ronaldo Modric Marcilo Gran jugada Por la muda no quiere dividir con ningún rival Más cubriendo por así Xavi Hernández Uno no sabe si solo rivales O es esta genialidad de ver la pelota Y además prosperado Está habilitado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuánto más preguntan? ¡30 minutos! ¡Ay tiro libre señores! Muy dolorido pide al médico que ingrese rápidamente Marcino 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 El viento se la picó, ¿eh? Se equivocan. ¿Cómo mordió, insisto, eh? Ha peleado todo. Está buscando Ramos. Marcillo. Rodríguez. Ronaldo. Así la tiene Busquets. Si la hacen bien, buen contraataque. Tremendo final estamos viendo. Un final lleno de tensión, pelea, lucha. A veces se mueve de manera despareja, pero con un gran corazón. Atención que va el centro, ¿eh? De lujo, realmente. Cota, se luce, son maniobras de excelencia. Marcillo. El centro, no, el Busca a pie y está Péguile. Se avivó y anticipó por allí. Péguile, gol, péguile. Señoras y señores, se terminó el partido. Campeón, campeón, señoras y señores. Una actuación fantástica. Porque lo dominó deportivamente y psicológicamente. Ni hablar de físicamente. Porque terminó derrumbado por el cópido. Por la manera de negociar tan característica. Uno le ve la cara y jóvenes, ¿eh? ¿Y cuánto talento? ¿Y cuánto sabe? Con manos en el camino. Con alguien que vino a dar una mano. Con un cuerpo técnico joven. Con jugadores que inmediatamente se engancharon. Con un plantel, ya te diría. De amigos, señoras y señores. Vuelve a coronarse campeón. Merecidamente en estos tramos donde cada partido, donde cada rival que enfrentó, no tenga duda, que sabe que es el fin de la final. Señoras y señores, nos vamos. ¡Gracias!